El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con cifras actualizadas al tercer trimestre de 2020. Destaca que en todo el país hay 2.769.000 personas desocupadas. De acuerdo con la fuente, Veracruz tiene poco más de 92.000 personas desempleadas, esto es 2.8% de la población. El estado con el porcentaje de desocupación más bajo es Michoacán, que tiene 2.5. En segundo lugar, con 2.8, se ubican Baja California, Morelos y precisamente la entidad veracruzana. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx